Oye, de hecho, Jorge, me estaba contando, Paco, qué rollo con las chavas de la carretera, o sea, las qué, las cariñosas. Las cariñosas. Pero qué onda. O sea, ¿sí son todas mujeres? No, son miralejos algunas. Miralejos, ¿qué es miralejos? Ojo, las vieras bien buenotas y ¡ay, güey! No traen premio. Pero te tocó subir, o sea, les da... Una vez, sí, me tocó una vez. ¿Qué te pasó y qué le dijiste? O sea, con el cachondeo donde andas lejos, ¿qué más haces? ¿Y luego? Con las gárgolas. Las gárgolas, güey. Pero las subiste al camión. Sí. Y era... Los mamucas de cien. No hay más. Pero era hombre. Sí, era vato. Vato. Bien bonito. ¡Inc***a madre! ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta que era vato? Ya lo había subido, güey. Ya lo había subido y qué le hago. No, hombre, no manches.